Imagínese por un momento que una supercomputadora nos hubiera creado. Nos hubiera creado y nos hubiera metido, no voy a decir en nuestro pequeño entorno, sino que voy a ir mucho más allá. En ocasiones hemos hablado sobre si estábamos inmersos de una simulación, pero la pregunta es, ¿qué tal si todo es una simulación? El universo, en T. Aparte de reptiles, seres mantis, mis rituales de magia provienen del Atlantis. Psicomagia como la psicomantis, vamos con todo avanti. Bajo pa' salir como en el infierno de Dante. Las desapariciones de niños en toda la historia guardan un secreto espeluznante. Vampiros adictos a la adrenalina en sangre, mira, más provocada que el hambre. Suficiente para todo, pero así no se somete al hombre. La misma deidad, malébola, partida en 616 nombres. A esas entidades de oscuridad les gusta el frío de Londres. Si no en túneles, de nosotros sacan jabón y perfume. Como Pedro Morenés, el ministro de defensa, tú lo piensas. Panicirco, chico, nada ha cambiado, no es democracia. Es ganarse el silencio del esclavo. Tienen al clavo y a la cruz, muriendo en oscuridad. Por temor a morir, buscando la luz. Jesús, Benedicto rezando por la pobreza. Y encima no se le cae la puta cara de vergüenza. La iglesia apoyando a la ultraderecha. Falsificando bonos pa' poder cuadrar las cuentas. Los misioneros tampán, pero antes rezan. Qué bonito está la ayuda cuando impones tu creencia. Transherencias, poca transparencia. Monopolio, tráfico de influencias. Hoy se captan las diferencias. Se retractan las emergencias. Se delatan con su indiferencia. Esos que viven con preferencias. Que forman a conveniencia. Pasean por la alfombra roja hecha con sangre, pero tapan las consecuencias. Es el hombre en contra de la existencia. Son evidencias. Son matones salvando su hegemonía. Dando ejemplo con violencia. Es impotencia. Viendo a ricos arreglando la miseria. O mejor dicho, repartiéndose la herencia. Igual sangra al mendigo que es su excelencia. Es sus señorías. Podridos de billetes. Que te ponen los billetes y te piden calma. A su escala. Una mente prodigiosa de un tamaño incomprensible y de una capacidad de cómputo que va más allá de lo que nuestra mente pueda imaginar. Ha creado todo esto. No sé si en un sueño o dentro de una realidad. La luna se abrirá como un huevo. Y se verá lo que hay dentro. Experimento humano. Somos el centro como Polaris. Solari barra Vigini pero dibujo en verso. Inmerso en la verdad. Para la dualidad no hay escafandras. Todo parece contaminado de odio. Miro con asco sin saber dónde tocar. El diablo existe. Y su misión es tu sumisión. Hacerte olvidar la razón por la que viniste. Cuando estés triste. No te sientas. La verdad estará atenta escuchándolo todo. Incluso cuando olvide su presencia. Mentido la falta de fe. Repasando anécdotas. Corto amarre, te vuelvo Sokbo. Te protejo con tu pelo, corre corte de uñas. Rompiendo magias negras, no de tertulias. Plantado en el astral equivale a treinta y tres vueltas a la Patagonia. Siempre espero del diablo una de las suyas. Con rabia gritando parezco un super saiyan. En este mundo de contrario. Ante la palabra del necio el sabio calla. Porque la hierba es verde. Vaya. Huyo del dolor hacia el regocijo de lo mundano. Con ganas de liberarte y de decirte no te vayas. La luz posada en la salsa. La mente es mi posada. Y también he construido en ella una realidad falsa. Soy todo corazón menos la parte que es hueso. Pero no es por hueso por donde rompo. Mi cuerpo emocional está vibrando bajo. Un millón superior me chilla de lejos. Tienes usar todo el dolor para un trabajo. Hoy no me apetece un buen consejo sino otro empujón. Dejo el espíritu burlón sin ganas de juego. Como si aquí fuera gratis dormir sobre una cama. Porque el pueblo no practica hípica. Y en el médico se mueren en la cola. Porque no funcionan sus políticas. Porque son malas como la metadona. Porque son nazis de mierda como Durán y Lleida. Detrás de los diplomas guardando la apariencia. ¿Cuánto queda pa' que llegue otra epidemia? ¿Cuántas catástrofes tienen en sus agendas? La libertad no te la venden en la tienda. Están usando el clima como arma de guerra, hermano. Cuando los ojos son heridas que se vendan. No hay mal que por mal no venga y todo quede derribado. Es cuando el grande al pequeño ha golpeado. Y todos los demás van mirando pa' otro lado. Y la sangre vuelve a dejarse llado. ¿Qué? Todos los demás van mirando pa' otro lado. Es cuando el grande al pequeño ha golpeado. Y todos los demás van mirando pa' otro lado. Y la sangre vuelve a dejarse llado. ¿Qué? Porque todos los demás van mirando pa' otro lado. Porque todos los demás van mirando pa' otro lado. Alguien se mira como un huevo y se verá lo que hay dentro. Chicos sospechas. Registros sospechosos. No, no, no ven nada, loco. Eres un número, como concepto material no pitagórico. Veo perderse las almas por precios simbólicos. Símbolos satánicos en ídolos icónicos. Le voy a hacer brujería al próximo que me diga conspiranoico. Estoy todo convencido de que detrás del final habrá principio. Al igual que se nos sembró aquí, aquí se nos cosecha. Voy pa'lante pero mirando pa' atrás como chicos sospechas. Me echan más reencarnaciones de las que llevo. Me mataron por hablar de más en el medievo. En esta como elegí no ser relevante se ve que puedo. Los masones son granjeros energéticos. El llamado señor de las moscas sigue teniendo sus ejércitos. Ejercito la mente, no solo el cuerpo. Aún sin cuerpo físico los lucho cuerpo a cuerpo. La verdadera guerra se hace sin armas que cuando los violentos se maten entre ellos. Heredaremos la calma. Deseo paz y tranquilidad más que cualquier cifra. Eres un número, como concepto material no pitagórico. Veo perderse las almas por precios simbólicos. Símbolos satánicos en ídolos icónicos. Yo moriría por ti ni de un cinea. Sin mirar toda la mierda que fuera en mi contra. Ahí fuera hay mucha gente gritando, pidiendo un cambio. Y solo ve a polis formando como en termópilas. El imperio adaptándose a las épocas. El misterio inundando las cabezas. El miedo montando su reino. Sin oposición alguna porque acabas muerto. O entre rejas, abundancia e indiscencia. Las caras de la moneda se llenan sus bolsillos. Gracias a tus problemas, desigualdad como sistema de progreso. Tu vida no va alumnado en sus congresos. Y eso es porque Dios se llama Euro. La tele es su profeta y tenemos que creerlo. Lo quieras o no quieras por el oro negro. Colonizan el planeta mientras pendemos de los hilos. De esas marionetas de nuevo orden, nueva era y nuevo plan. Israel y los estates preparándose para Irán. Nueva guerra, nueva excusa que usarán. Atentados estratégicos lo corroborarán. Nuevos aldeados que colaborarán. Fabrican nuevas armas porque facturarán. ¿Cuántos morirán a intereses de estas empresas? Pues verás, parece ser que dentro de nuestras células, en lo más profundo dentro del ADN, hay unas señales. El árbol crece, no teme a las alturas. Desafía la gravedad, le protege la natura. En los descampados, jeringuillas y basura. Se juega en la vida, no cabe una duda. Sudán en la sombra, patente de bomba. Sastec Foundation, registro de onda. Calculando el mundo, sumo a la redonda. Estados en guerra, estamos en forma. Se va a armar la gota, sueño del gorba. Cuando preparemos a los credits de la zona, cambian las tornas, el tiempo no retorna. Se filtran informes, se manchan las covas. Se cae la alcallada que sujeta los diplomas. Sospechas de comba, se acaba la broma. Mientras la persona se devora por sí sola y solo petizan los valores en bolsa. Guardo mucho el giga, loco se le gala, boya. El mundo reflejado en las pinturas de Goya, mordiendo el collar hasta que se parta. La banca da dólar, si vuelve a ganar la banca. Blancos, negros, plata de blancas. Hacen falta armas, no se gana con pancartas. No hay prosperidad con las obras de la tarta. Todos los partidos forman parte de la trampa. Desde la raíz hasta la rama, sujetando la hoja más alta. Desde la cueva más profunda al más alto gris. Comparten fuente y códigos de la Matrix. ¿Cuántos no estarán perdidos? Y sin saber qué hacen aquí, aquí les espero. No te quieren salvador, te quieren cordero. Están los que saben y hablan, y a los que tapan la boca con dinero. Desde que Dios se repartió en nosotros, ya no se siente entero. Números maestros me guían el sendero. A la sombra del cocotero también hay peligro. Lo rapeo todo porque quemarían mis libros. A veces el mal solo es un punto de equilibrio. Lo escribo sin un tachón. Porque son muchos. Seré alrededor mío. Envío energía a mi hermano. Paciencia de árbol. El árbol crece, no teme a las alturas. Desafía la gravedad, le protege la natura. En los descampados, jeringuillas y basura. Que dan indicios a pensar de que esa máquina inteligente a escala universal no solo existe, sino que es capaz de aplicar su inteligencia a las cosas más pequeñas como tanto a la escala más grande que usted se pueda imaginar. Efectivamente, puede haber una maquinaria inmensa, gigantesca a escala universal más grande que el propio universo. De hecho, abarcaría varios universos. Una máquina que no tendría por qué ser una máquina técnicamente hablando. Podemos estar hablando de una forma de mente biológica con una capacidad de cálculo imposible de entender para nosotros. ¿Qué es eso? Sencillamente, Dios. Esa sería la definición de Dios dentro de ese aspecto si pudiéramos pensar que Dios nos simula. Habría otras muchas preguntas. ¿Por qué nos simula? ¿Y cuáles son las intenciones finales de esta simulación? Quizás este Dios o esta entidad bueno, pues lo hace por entretenimiento. Lo hace por demostrarse a sí mismos sus capacidades. Lo hace por aprender. En realidad, pueden ser todas estas cosas y otras miles de ellas más. No lo sabemos. Nuestra pequeña mente no es capaz de semejante cálculo o semejante entendimiento a una escala tan gigante. La 103. ¿Dónde está la hoja número 101? ¿Qué ha sido de ella? Después de haber leído tantas hojas, al final me voy a quedar sin la posibilidad de ver qué es lo que ha ocurrido. Ahora quiero que imaginéis algo. Quiero que penséis que tenéis una inteligencia artificial. Vamos a poner aquí IPA. Vosotros le decís a la IA que tiene que hacer todo lo posible para arreglar este desaguisado. Tiene que crear esa hoja. Y la IA, afanosamente, empieza a estudiar el contexto literario. Las baladas del fin del mundo como el de hum. El humano aplastado, hecho humo, 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 humo. Donde cabe uno, cabe en seis. Mayday, mayday. Planeta, tierra cayendo al servicio de EA. Por la patria. Nos ven como un recurso de energía alimentando cifras. Les quitas una cabeza y salen siete. De la paz, guerrero del éter. Cuando me haga con el código de la bios, me haré un delete. Ponen de tontito al aplicado mientras te promocionan un torete. El que vende droga también trabaja para el sistema soguete. El logo mazón dentro del logo de Antena 3. Telecinco con el ojo, la secta con los 3-6. Wake up! La humanidad va cayendo. Mayday, mayday. Todo pertenece a la secta. Desde los scouts a los putés. Mientras en cumbres pactan cuánto subirá al barril. Asesinan por la espalda como Vladimir Putin. Le sacan brillo al pánico. Sacan sus estudios matemáticos. Y acaban decidiendo lo en Berlín. Bienvenido a Pepín. El ciclo llega a su fin. Aceptándonos rechazar para retrasar el sufrir. Tienen que reducir los 7.000. Les crece la nariz de Pinochet en cada meeting. No están a favor de una economía basada en recursos porque afectarían demasía a sistemas de núcleo. Después te piden votos compartidos financiados por vampiros. Es tanto tengo, es tanto vivo. Del Cyclone vía la aspirina. Inventan el SIDA. Luego invertirán en medicinas. Donde tú ves callejones, ves pasillos de oficinas y asaltadas de pub. Son de cara a la galería, tía. La carne de burro no es transparente. Por eso es importante que vayan a informarte mientras mienten. A través de la prensa de empresas privadas con intereses independientes. Todos por algo y no por todos. En esta pirámide que solo se sube pisando a otros. Como Israel y su allanamiento. Como vender el arma y no reconocer al muerto. Y es que hacen del enfermo ganancias económicas. Y encima te recortan sanidad en sus políticas. Así salen ganando las franquicias farmacéuticas. ¿Hasta dónde llegarán esas moléculas? Roche, Bayer, Aventis. Juegan a ser dioses probando con el débil. Yo, bajo sospecha como Ahmadinead. Acaban exportando las minas de Coltán. Los del traje de nuevos planes cabrán de una voluntad vendida a multinacionales. Forman como dropas en las calles. Mejor será que calles. Están haciendo que la bomba caille. Están descuidando mucho algunos detalles. Ajustando precio como si ganásemos iguales. Se nos olvida que en verdad somos iguales cuando quedan a escondidas en hoteles de majnates. De mangantes, monriver, desayuno con diamantes. El eje dominante, el ojo que nos ve insignificante. Son ministros, banqueros, comandantes. Con doctrina, rocafela, la vela es lo importante. Puede que me maten y no cante. ¿Cómo puede ser que el pueblo deje de cantar y os mate? Sea como fuere, el futuro se debate preocupante. Las sirenas nunca paran de sonar. Los vecinos no se quieren ni asomar. La sensación de que todo va mal. Pequeños sacrificios que se han de tomar. Las sirenas nunca paran de sonar. Los vecinos no se quieren ni asomar. La sensación de que todo va mal. Pequeños sacrificios que se han de tomar.